oigan ya después de como dos o tres semanas o no sé cuánto vamos a grabar un tutorial informe ya no se extrañaba ya quería sentirme yo así como que útil para el mundo maquillarme hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí oigan pues con la novedad de que entro el otoño verdad más que nada este monterrey sigue sin saber que hace por la canícula monterrey es de que otoño ju aquí no ha entrado entonces pues bueno sigue siendo mucho calor en monterrey pero ya se viene una de las temporadas de mis temporadas favoritas el clima deli nublado lluviosito cafecito suéter y aparte de el clima algo que también es de mis cosas favoritas son los looks de otoño los colores yo siempre les he dicho que un look para mí un esmoquisito cafecito así como naturalón me encanta o sea nunca falla entonces adivinen qué amster hoy un look es muy cafecito que nunca falla todo el look lo vamos a hacer con esta paleta de glam babe de trend beauty entonces ya saben que yo soy súper floja para agarrar 800 mil sombras entonces aquí tenemos cafecitos tenemos unos como broncecitos guindos de metálicos entonces vamos a ver que eso nos ocurre hacer con esta paleta pero va a ser con esta temática como cafecita broncecita ok les voy a acercar entonces voy a empezar con una sombrita de transición voy a tomar original que es este como cafecito no tan fuerte no voy a tener como mucha precisión lo voy a aplicar en el área de transición en la cuenca lo voy a traer hacia abajo voy a pasar un poquito por el párpado móvil vamos a hacer esto como si fuera nuestra base nuestro tono base oigan la verdad no me estoy viendo en la pantallita porque la luz me impide entonces estoy fuera de foco una disculpa pública pues miren la verdad voy a ir agregando colores no sé qué es lo que quiero hacer todavía voy a tomar saucy que es este de a mero abajo es como híjole pues es que es un café pero está ligeramente satinado no es súper metálico ese lo voy a aplicar en la esquina externa de mi ojo y una vez depositado el color difumino estoy regresando con la misma brocha con la que aplique el primer tono que fue original y la verdad es que quiero que esté como un poquito picudita aquí en la situación después voy a tomar extra que es este como un poquito más naranjita como broncecito y lo voy a aplicar en el centro de mi ojo y 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 voy a regresar con la brochita para difuminar para mezclar todo esto en el área de la cuenca con otra brochita para difuminar peludita voy a tomar un poquito de dazzle que es este de aquí bien poquito unos dos o tres así como toquecitos y voy a dar una pasadita por todo el párpado esto me va a ayudar a mezclar los colores y aparte tiene como un brillito diferente como muy champancito y le estamos dando un poquito más de vida por la parte de abajo lo que vamos a hacer es que voy a tomar nuevamente original y voy a maquillar toda mi línea inferior de pestañas voy a tomar también un poquito de carisma que es este de aquí arriba y es un cafecito un poquito más chocolatito lo voy a aplicar en la mera esquina exterior de la parte inferior de mis pestañas y en la primer parte de la línea inferior de mis pestañas voy a tomar un poquito de charming que es este de doradito por último voy a tomar un poquito de hollywood y lo voy a poner en mi lagrimal con una brochita angular voy a tomar un poco de carisma y voy a hacer un pequeño delineado como ni siquiera va a ser un delineado alineado solo vamos a dar un poquito de intensidad en la línea de pestañas como muy pegadito allá a mi pestañita cambié de idea si es un delineado pero muy chiquito casi no se nota ok realmente eso es todo lo que vamos a hacer por sombras fuera de cámara voy a aplicar estas pestañas postizas que son de Lily Lashes en el modelo Gaia ya regresé oigan a pesar de ser un look muy sencillo siento como ya las pestañas postizas siempre les da como un saben o sea como que todo está mejor ahí la verdad la verdad la verdad me quería poner un labial café pero como que ya I'm not feeling it me voy a poner un labial nude de Lily Color Lip Paint Cube voy a tomar este es el modelo Date Night y vamos a agarrar este nude como el más clarito y es el que me voy a aplicar arriba de este me voy a poner un poquito del café este es de es de Lick's Blankery pero la neta nunca supe que color era es este de aquí y en la parte de arriba dice Liply 05 y es todo lo que dice sobre un tono más no sé si ese sea el tono y acá atrás dice Liply 05 Beauty Mark entonces no sé si eso les ayude a identificar cuál es porque yo no sé cuál es me lo regalaron entonces voy a aplicar poquito de este y este es el look de hoy realmente oigan lo vieron fue súper sencillo una paleta de sombras diferentes sombras y usamos más o menos pero es con una misma paletita y eso es lo que a mí me gusta porque soy bien floja y que floja era andar cambiando entre ocho paletas para escoger una sombra de cada una verdad es como para darle la bienvenida al otoño que no se siente todavía hace mucho calor pero eres what it is espero que les haya gustado el video no olviden dar un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way Liz Guajardo en Facebook Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye